Con actos de reconocimiento y visibilización de referentes femeninos en distintos ámbitos, social, profesional, deportivo, cultural, la Villa de Ingenio conmemorará durante este mes, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Consejalía de Igualdad, ha preparado un variado programa de actividades contando con la colaboración de distintas áreas municipales y entidades, destacando el acto institucional que se desarrollará el mismo 8 de marzo. Por un lado, no solamente daremos lectura a la declaración institucional de nuestro municipio, sino otorgaremos la distinción 8 de marzo a las mujeres o colectivos que hayan destacado en su trayectoria en la promoción de igualdad entre mujeres y hombres de nuestro pueblo. Este año la distinción recae en Dunia Gómez Martel, tal y como se aprobaba este lunes en el Pleno Corporativo. Asimismo, se presentará ese día un documental sobre la figura de Ana María Afonso Morales, la primera mujer abogada del municipio, elaborado por el colectivo El Ingenio, en colaboración con este canal Televisión. Por otro lado, del 4 al 18 de marzo se podrá visitar la exposición Lecturas en Clave Femenina, en la Sala de Estudios del Centro Cívico de Carrizal, preparada por el Servicio Bibliotecario Municipal, compuestan por más de 30 obras para todas las edades bajo el denominador común de la óptica femenina, y abarcando una gran variedad de temas, desde la novela, el cuento, hasta las biografías, la ciencia, la política y la historia. La programación del 8 de marzo también incluye la puesta en marcha de la campaña Olimpia por los centros educativos del municipio, la cual tiene como objetivo impulsar la igualdad del trato entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo y visibilizar referentes deportivos femeninos. Y del 14 al 20, la villa acogerá la exposición Mujeres Visibles del Cabido de Arancanaria, desarrollada por la Asociación de Mujeres Suleima, junto a las 21 Consejalías de Igualdad de la Isla. Se trata de una muestra fotográfica de la que forma parte una mujer visible de cada municipio, siendo María Esther Rivero Méndez la representante de nuestro municipio. Talleres para la Juventud en el Espacio Creativo Ingenio Joven y el primer torneo femenino de petanca celebrar el 27 de marzo completan la programación. Desde aquí, invitarles un año más a participar en todos y cada uno de los actos que desde el Ayuntamiento hemos preparado para celebrar este nuevo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.